Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una propuesta de supresión a la fracción primera del artículo tercero. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los órganos constitucionales autónomos fueron creados como nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado y fueron dotados de determinadas funciones esenciales del Estado en atención a la especialización e importancia social de sus tareas, por lo que cuentan con garantías institucionales que constituyen una protección constitucional a su autonomía y en esa medida se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales, de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo, pues de lo contrario se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal. En este sentido, debemos recordar que el pasado 14 de diciembre de 2018 fue promulgada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y el 20 del mismo mes se realizó la Declaratoria de Entrada en Vigor de Autonomía Constitucional. En ese sentido, debemos señalar que tanto el artículo 21 de la Constitución General, así como el artículo 5, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el ejercicio de la acción penal corresponde únicamente a la Fiscalía, por lo que al señalarse que el juez federal le ordenará a este órgano constitucionalmente autónomo el desistimiento de la acción penal, se vulnera directamente su naturaleza jurídica, dando por resultado la inconstitucionalidad de esta disposición. Es por lo anterior que proponemos eliminar la fracción primera del artículo 3 que señala, tratándose de personas sujetas a proceso o indiciadas pero prófugas, el juez federal ordenará a la Fiscalía General de la República el desistimiento de la acción penal. Eso es en cuanto a mi propuesta de reserva. Y me tomo el tiempo que me queda para señalar respecto de los señalamientos que se hicieron hace un rato de la Defensoría Pública y decir que no sirven de nada o que no sirven para nada. Orgullosamente fui defensora pública durante 10 años y puedo decirles que incluso compañeros defensores públicos hoy en día son jueces de control y son jueces de juicio que los mandó llamar la misma judicatura por su excelente servicio que han realizado en favor de los que menos tienen. Y su servidora lo hizo durante 10 años y trabajamos con toda la convicción de ayudar a los que menos tienen. Entonces es de manera ignorante decir que los defensores públicos no sirven para nada cuando realmente no se sabe de qué manera trabajamos y de qué manera servimos al público. Gracias diputada, consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidenta. Se desecha, se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene la palabra la diputada... Gracias. Gracias.